Todo y todo ya se nos quedó viendo Ahí va para abajo Va de este lado, güey Aquí, 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 ahí va Allá va, allá se fue Va a salir el reto, va a salir, va a salir aquí Allá va, allá va Allá va La sierva, el macho Yo vi al macho, pinches cachotes